Música Ha sido de grande bendición porque estamos muy contentos y muy cómodos gracias a esta casa que ha sido una bendición pues podemos dormir muy a gusto en el tiempo de calor pues son frescas en tiempo de frío son muy calientitas y es una gran bendición It is a big blessing to receive these houses because they are live more comfortable and they have their own room and it is a big big blessing for them to receive this house because from the winter they are warm and on the spring and the summer they have a cold room so it is a big blessing to them It is a big blessing and grateful because it was a dream for them to receive a house and it is an answer dream for them to receive these houses it was a very very happy when they received the house kiss Música Pues que estamos muy agradecidos con cada uno de los que vinieron a trabajar para hacer posible esta casa y pues muy agradecidos con Dios y con sus vidas y pues les deseamos muchas bendiciones y que sigan trabajando con esto es tan bonito que Dios ha puesto en el corazón de ellos Thank you very much they are very blessing and they are very grateful with you with each one of you because you come down and build this house and they are praying that God bless you wherever you go and for being a part of being willing to next time to come and build another house for a different family Música Just keep praying for them that God keep them strong and serving him and just keep praying for the family Música No, pues ha sido una relación muy bonita desde que ellos llegaron con nosotros Ha sido gente muy fiel en todos los aspectos de la palabra y yo creo que por eso Dios les ha dado este regalo, ¿no? Es una gran relación con esta familia porque desde que ellos llegaron a la iglesia su relación es fuerte y es por eso que Dios les dio esta casa Música 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 Su ministerio ha sido un poco diferente en esta pregunta específica porque su ministerio es en la parte de esta locación pero algunas familias o personas vinieron a esta familia y preguntaron cómo se puede aplicar a la Casa por Cristo en realidad son los que dieron testimonio de las Casa por Cristo en esta comunidad en ese río de agua viva En este punto no, pero él creó en la Casa por Cristo es un ministerio fuerte en esta comunidad así que en el futuro, él creó que las personas vinieran a su iglesia y preguntarles sobre la Casa por Cristo y serán nuevos creadores en Cristo Cristo Gracias por ver el video